Jen y John eran una pareja estadounidense que decidió contraer matrimonio. Pero antes de la boda tenían un propósito. Querían explorar los lugares más desconocidos de su país con el fin de aprender de las diferentes culturas y tradiciones. Para acortar gastos fueron en el viejo vehículo de John. Se turnaban para conducir cuando estaban cansados y repostaban en las gasolineras más baratas que había en el camino. En el automóvil llevaban todo lo necesario para sobrevivir y si algo salía mal podían dormir allí dentro. Llegaron a una villa que no aparecía en su mapa. Aquello parecía abandonado. Los escaparates de las viejas tiendas estaban destrozados y los cristales inundaban las calzadas. El vehículo emitía una intensa luz roja que significaba que tenía poco combustible. Allí en mitad de la nada. Tenían que quedarse en ese pueblo y buscar dónde repostar o podrían quedarse sin gasolina en un lugar todavía más alejado. Aparcaron allí mismo y comenzaron a caminar. Tras un largo rato bajo el sol divisaron el cartel de una gasolinera. Su estado dejaba ver desde lejos que la presencia humana llevaba años sin ser conocida en aquel lugar. Pero quizás quedaba algún bidón lleno. Entraron y revisaron el sitio, sin ninguna suerte. Entonces John decidió volver al automóvil mientras Jane seguía buscando. Cuando llegó vio a un joven apoyado en la puerta del conductor. Se acercó a preguntar dónde estaban los demás del pueblo. El chico alzó una cruz hecha de mazorcas de maíz. Comenzó a gritar e inmediatamente apareció una horda de niños y niñas, armados con cuchillos y puñales. El chaval que parecía el líder dijo, bienvenido adulto, al fin el que camina detrás de la fila tendrá una cena digna. Estaba rodeado, por lo que no tenía más opción que rendirse. Fue atado de pies y manos y llevado a los campos de cultivo. Lo colgaron en una enorme cruz de maíz. Aquellos niños comentaron que cuando oscureciera vendría el demonio y lo devoraría. Jane había escuchado el jaleo y observaba la escena sin ser descubierta. Decidió volver al vehículo y llevárselo a un lugar seguro para intentar salvar a su prometido. El sol se fue y la luna brillaba como nunca. Entonces una parte de los maizales se agitó como si hubiera un huracán en sus raíces. Algo se acercaba bajo la tierra y John no tenía cómo escapar. El rugido de un motor y los faros de un automóvil asomaron desde el fondo de la plantación en forma de esperanza. Jane salió del asiento del piloto con una caja de cerillas en la mano. Encendió una y la arrojó a los maizales. Creó una barrera de fuego que le permitió ganar tiempo para liberar a John y salir corriendo. El vehículo ya no podría ni arrancar por falta de combustible. Mientras se alejaban corriendo, una fuerte explosión les hizo detenerse y voltearse. Gran parte de los maizales estaban ardiendo y la nube de humo impedía ver el cielo. Tuvieron que andar durante dos días para llegar al poblado más cercano, pero habían salvado sus vidas. No olvides suscribirte y darle a like si te ha gustado. Y también puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. ¡Hasta el próximo vídeo!